Para que seguir sufriendo por ti Si no vale la pena, no vale la pena Fueron muchas cosas que hice por ti Pero para ti, fueron pasajeras, pasajeras Sin embargo yo, dejé que el tiempo me llevara A una vida vieja, al lado de alguien que me amara A una vida vieja, al lado de alguien que me amara Tuve tropezones, no te niego Tuve amores buenos a mi lado Unos regulares que se fueron Es muy alto el precio que he pagado Esas experiencias me sirvieron Para tener un corazón enamorado Esas experiencias me sirvieron Para tener un corazón enamorado Cuando un amor se muere Nace otro en su lugar Cuando un amor se muere Nace otro en su lugar Y si a mi me tocó perderte contigo Ya no va más Y si a mi me tocó perderte contigo Ya no va más 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 Y si a sopes por aquí Hoy son galeros De mamá Música Tuve tropezones, no te niego Tuve amores buenos a mi lado Unos regulares que se fueron Es muy alto el precio que he pagado Esas experiencias me sirvieron Para tener un corazón enamorado Esas experiencias me sirvieron Para tener un corazón enamorado Música Cuando un amor se muere Hace otro en su lugar Cuando un amor se muere Hace otro en su lugar Y si a mi me tocó perderte contigo Ya no va más Y si a mi me tocó perderte contigo Ya no va más Música Contigo ya no va más Contigo ya no va más Música 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 ¡Gracias!